¿Se siguen preguntando qué voy a hacer de comer este día? Pues hoy les tengo la solución. Hoy vamos a estar preparando un delicioso pollo en crema de morrón con granitos de elote. Esas recetas que siempre debemos tener a la mano porque de verdad que las entiendo. Obviamente el qué voy a preparar de comer este día siempre es abrumador porque de repente nos podemos sentir perdidas y no solo tenemos que darle gusto pues al esposo, a los hijos, sino que debe de encajar en una dieta también que nos permita quedar bien con todos y que sea saludable. Así que prepárense porque les tengo una lista de ingredientes corta, un platillo delicioso y vamos a comenzar. Vamos a ocupar un pollo cortado en piezas, media barra de mantequilla, una cucharada de aceite de oliva, una lata grande de granos de elote, dos tazas de crema, dos pimientos morrones asados y pelados o una lata de pimiento morrón grande, sal, pimienta y consomé de pollo al gusto y rabos de cebollita cambray bien picaditos al gusto. Lo primero va a ser ponerle sal y pimienta a nuestro pollo. Un poquito más de sal y vamos a mezclar. Aquí dejé piezas como por ejemplo los perniles y los muslos enteros porque a mi familia sí le gusta, pero quien prefiere la pechuga lo prefiere más corta, así que la he cortado en trocitos más pequeños. Aquí la voy a dejar así. Vamos a poner aceite, una cucharada más o menos, porque llevamos mantequilla también a nuestra sartén. Así que la ponemos también aquí. Y aquí vamos a poner cada pieza de pollo. Le dije que era muy sencilla esta receta, así que nada más vamos a esperar a que semi dore, no que dore completamente a cocerse, sino que se le vea doradito ahí, verdad, las orillas del pollo, porque se va a terminar de cocer con la crema que vamos a preparar. Nada más es licuar. Integramos la crema, dos pimientos morrones asados y limpios y un poco de consomé de pollo. Este lo podemos ajustar al final. Licuamos. Tenemos lista la crema. Vamos a voltear las piezas. En este punto que ya está doradito el pollo, si se da cuenta que bonito, me gusta que se vea bien doradito antes de agregar la crema, porque la crema nada más va a venir a juntar los fondos de la cacerola. Así que es el punto para agregar rabos de cebollita cambray, que le van a dar un sabor extraordinario. Movemos nada más un momentito y ahí sí agregamos la salsa de pimiento. No sabe usted qué aroma es el que va a despedir esta fusión. Y lo vamos a tapar más o menos unos 10-12 minutos para luego integrar los granitos de elote. Remueva muy bien para que se combinen los restos de la sartén. Y después de 10 minutos, pues así se ve. Aquí voy a aprovechar para integrar los granitos de elote. Si se dio cuenta, no utilizamos cebolla, pero los rabos de la cebollita cambray confieren un sabor muy delicado y hacen muy buena combinación el conjunto de ingredientes que hemos usado este día. Ya he integrado los granitos de elote, solamente los voy a dejar que hiervan. Y queda listo nuestro platillo del día de hoy, que le aseguro es una sabrosura. Mi sugerencia es para que lo sirva con un puré de papa y chícharo, una ensaladita fresca, con lo que usted tenga en su refrigerador, arma, este tipo de ingredientes que le sirven como guarnición. Y también vamos a servir el pollo, no sabe esa combinación que hemos hecho del pimienta y los granos del elote, le va a encantar. Desde que usted lo está guisando, despide un delicioso aroma. Así que le invito para que usted tenga siempre a la mano la receta que le dimos el día de hoy, que la comparta, nos ayuda muchísimo. Si no se ha suscrito a nuestro canal, pues es momento de que se suscriba, que active la campanita de las notificaciones y pues nos estaremos viendo en una próxima receta. Soy su amiga Laura Rosa, hasta la próxima.